Te estás escuchando el podcast de Arriba con los hijos de la mañana. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, bienvenidos a una emisión del único programa de la radio que te da Parriba. Es la emisión doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro de este programa. Hoy es treinta de septiembre y vamos saludando al equipo completo. Bienvenido, mi querido Gallito Martínez. Qué gusto saludarles, Mamuchín. Arranque de semana, seis de la mañana con cuatro minutos. Vamos comenzando y ganó Mario Bésares. Mayo, Mayito, Mayititito. Dice Maniwis que te agradecería que hables de esto en otro momento. Tiki, tiki. Ahora le va. Bueno, ya está la calabaza. Y también recibimos desde Monterrey, Nuevo León a la hermosa Jess de León. Buenas, buenas. Aló, aló. Arrancamos. Se escucha, ahí me escuchan. Claro, preciosa. Preciosa. Y por supuesto, también tenemos desde Tacubayita la bella, la presencia de Alejandro Guzmán, el cocodrilo. Hola, bebés. ¿Cómo han estado? Buenos días, banda. Y te vamos a agradecer, mi querida Jess de León, que nos digas qué estamos celebrando el día de hoy y qué día es hoy. Todo completito, por favor. Oigan, pues hoy es lunes, treinta de septiembre. Es el día doscientos setenta y cuatro de este año. Solamente quedan noventa y dos días para finalizar ya este dos mil veinticuatro. Y hoy estamos festejando a Antonino, a Jerónimo, a Eusebia, y a Honorio. Para ellos, muchísimas, pero hartísimas. ¡Felicitaciones! Antonino, pan y vino, o consuelo del señor. Y también para todos los que están celebrando su aniversario de matrimonio, su aniversario de bodas, el día de su bautizo, a los que están celebrando su divorcio, cualquier cosa que estés celebrando el día de hoy, te felicitamos. Y mi gallito, como pido, mi dedicada. Te sugiero que hablemos de eso en otro momento, mientras tanto, aquí. ¡Comenzamos! Escucha, rencorroso, por la que buena encadena. No puedes perderte la reflexión del día. Con ustedes, Adrián, el mamut Padilla. Ha llegado el momento de escuchar la reflexión de esta mañana. Sube el volumen y presta atención a las siguientes palabras que podrían cambiar tu día. Adelante con la reflexión, maestro. Muchas gracias, mi querido gallito. La reflexión del día de hoy lleva por nombre Ponme la cadenita. En algún lugar del mundo esa mañana, como todos los días, escucharon gritos alterados. Un hombre regañando a su hijo. ¡Levántate pronto! ¡Lávate la cara, los dientes! ¡Péinate! ¡Ponte la camisa! ¡Ya quiero que desayunes! En el camino te tomarás tu jugo, pero no lo vayas a tirar. ¿Qué te dije, tonto? ¡Ya te manchaste la camisa! ¡Me tienes harto! ¡Nunca aprendiste a servir las cosas! El niño guardaba silencio. Sabía que le podía ir peor si contestaba. Estaba tan atemorizado que ni siquiera podía decirle, papá. En la escuela, constantemente era reprendido por la maestra, porque se distraía, siempre pensando por qué no podía ser feliz como los otros niños. Esa tarde, al regresar a su casa, sin saber por qué, se atrevió a romper el silencio y dijo, hoy me preguntó la maestra que qué trabajabas, papá, y no supe qué responder. Yo entreno perros, dijo el hombre. ¿Y para qué los entrenas? Los enseño a ser obedientes, a sentarse, a echarse, a quedarse quietos, a brincar obstáculos, a no hacer destrozos, a cuidar la casa, a cuidar y proteger a los niños. Los entreno para trabajar en la policía, en los bomberos o donde sea. Y también los entreno para ayudar a caminar a las personas ciegas. Con mucho interés seguía preguntando, ¿y les pagan a los perros por hacer todo eso, papi? Claro que no. A cambio, reciben mucho amor, atención y cuidados de parte de sus dueños o de quienes trabajan con ellos. ¿Y cómo logras entrenarlos? Es muy sencillo, dijo el padre. Solamente les pongo una cadenita, los llevo a pasear, camino y platico con ellos, les doy interés y poco a poco les voy enseñando. Cuando no hacen bien los ejercicios, los corrijo firmemente, pero sin lastimarlos. Después los acaricio para que sientan que no estoy enojado con ellos, pero se necesita mucha paciencia. El pequeño, muy emocionado, quería salir corriendo y platicarle a sus amiguitos lo que acababa de escuchar. Pero de pronto, con ese gesto infantil, característico y natural que hacen los niños cuando sienten que van a brotar sus lágrimas, levantó su carita, inocente, miró a su padre y le dijo, papá, ponme la cadenita, a mí me gustaría ser como uno de tus perros. Esta fue la reflexión del día, en Parriba. Ha llegado el momento de escuchar el consejo de los astros, en el Zodíaco noventa y dos nueve. Estimados peregrinos de la mente, si tú naciste bajo el influjo de aries, tauro, géminis, cáncer, leo y virgo, este mensaje te conviene, viene en la voz de la Diabla Coronel, aquí, en Zodíaco noventa y dos nueve. Adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, en Parriba, aquí en los hijos de la mañana. Bueno, los signos zodiacales de la Cagüena de la Diabla Coronel, vamos a empezar con aries, tauro, géminis, cáncer, leo y virgo. Para aries, esta semana tenemos una oportunidad de crecimiento económico, tienes que tener mucho cuidado con las opciones y oportunidades que te van a llegar, no es bueno estar confiando en toda la gente, trata de callar tus secretos para que después no seas desbancado. Para tauro, esta semana, bueno, esta semana tenemos un cargo energético del sol, así que tenemos que tener mucho cuidado con las situaciones de cambios energéticos en el carácter. Tauro, tenemos muy buen signo, tenemos muy buena apertura, esta apertura habla del éxito del posicionamiento, aperturas con uno diez, esto es, todos los planes y negociaciones que tienes se van a empezar a materializar, la actitud va a definir el éxito esta semana. Para géminis, mi querido géminis, la semana pasada anduvimos un poco cambiantes y depresivos, pero esta semana que nos depara en los zodíacos de la diabla coronel, aperturas con cinco dos, autoestima, amor propio, inicias cambios favorables esta semana, tanto en las situaciones de amor, si te quieres poner a dieta, cambiar algún tipo de rutina, es momento y hora de ese amor propio, acuérdate de no confundir el amor propio con la autoestima. Para cáncer, vámonos ahora con cáncer, este signo zodiacal es la fiesta, es la vida de todos los signos zodiacales, siempre es el que te va a estar animando, y esta semana para cáncer aperturas con once doce, apertura once en un portal de crecimiento. Aquí no tienes que estar durmiéndote en tus laureles, tienes que tener más apertura de escuchar los consejos, las opiniones de las demás personas, porque en ocasiones te puedes estar cerrando, y esta vez, te toca esta semana, abrir todos tus sentidos para las oportunidades y consejos que te están llegando a la vida. Para nuestro querido Leo, esta semana apertura seis doce, bajo astral número seis, cambio de carácter, bipolaridad, te vas a enojar con una persona muy cercana, pensando que son las personas que más están a tu lado, pero el amigo es el mejor enemigo, ten cuidado con las personas que te rodeas, recuerda que la envidia es canija, y más cuando el éxito lo vas logrando, así que te recomiendo mucho estudiar el tipo de gente con la que te estás juntando. Ahora vamos con Virgo para esta semana, Virgo es el signo rey, es uno de los mejores signos zodiacales, y no porque sea Virgo, pero es uno de los mejores signos zodiacales. Para esta semana, uno, dos, muy buena apertura para Virgo, aquí habla crecimiento emocional, personal, profesional, familiar, empiezas a perdonar, recuerda que Virgo es muy difícil que suelte o que perdone las cosas, en esta ocasión vamos a aceptar las situaciones negativas para darle pie a lo positivo, soltar esta situación para tener un poquito más de apertura, un poquito más de alegría, un poquito más de felicidad, y créeme lo que esta semana la vas a encontrar porque la necesitas. Vamos a escuchar la segunda parte en unos momentos más, regresamos para arriba aquí en los hijos de la mañana, en la que buena con la diabla coronel. ¿Qué tal amigos? Regresamos. Este es el Zodíaco noventa y dos nueve. Este es el Zodíaco noventa y dos nueve. Estimado perennolamente, ha llegado la hora que sepas el significado que tienen las estrellas para ti. Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, la información con la diabla coronel. Adelante. ¿Qué tal amigos? Regresamos en la segunda parte de los signos zodiacales de la diabla coronel, aquí en la que buena en para arriba con los hijos de la mañana. Y bueno, te comento que los días lunes vamos a estar escuchando los signos zodiacales en general de la diabla coronel, los días martes signos zodiacales y numerología, los miércoles signos zodiacales y tu juego íntimo, los días jueves tenemos signos zodiacales y poses sexuales, y los días viernes predicción en general. Así para que estés atento, síganos en nuestras redes sociales, la que buena, México, y también en la diabla coronel, Farad coronel oficial, en todas las redes sociales, para que te ganes lecturas, si tú me escribes qué habló tu signo zodiacales, el día de hoy, te regalo tres preguntas al tarot. Vámonos con Libra. ¿Qué nos depara Libra para el siguiente, esta semana entrante? Apertura cinco tres, tienes que empezar a sanar las emociones y perdonar el amor. Es muy difícil que tú puedas iniciar una relación nueva si estás todavía pensando que todas las personas son iguales. No podemos encontrar el amor cuando no tenemos ese amor propio o esa autoestima, la tenemos buena nivelada. Para Scorpion, numerología cinco, no, diez, seis, perdón, Scorpion, buena posición para iniciar negocios, proyectos, nueva posición para poder pedir un aumento, habla con tu jefa, habla con tus socios, porque viene en crecimiento. Hay que estar en consonancia con el universo, en lo que pedimos, en lo que hacemos, y en lo que estamos atrayendo. Para Sagitario, esta semana que nos tenemos este signo zodiacal, vámonos con apertura diez cuatro. Apertura cuatro habla de los accidentes. Hay que tener mucho cuidado de no estar dispersos, distraídos, porque en ocasiones, por andar distraída, por andar dispersa, por andar comiendo moscas y papando por otro lado, te puedes descuidar de situaciones muy importantes e incluso en el trabajo y te puede meter en un problema esta semana. Para Capricornio, ¿Qué nos depara para Capricornio? Lo que me gusta mucho que aquí, mi gente, sacamos el signo zodiacal inmediatamente con la lectura de carta. Así que tenemos una predicción más certera. Para Capricornio, apertura doce once, hay que perdonar al papá, al papá, al novio, a las figuras paternas de la de la familia. Si eres hombre, igual a la figura paterna, hay que cerrar ciclos si tenemos algo que nos está molestando de la figura paterna, de la situación paterna, del novio, del amigo, del hermano, para que podamos continuar con una apertura favorable y de dominio. Es bueno dominar y controlar también lo que nos está pasando para poder tener un resultado favorable. Para Acuario, ¿Qué nos depara esta semana en Acuario? Apertura cinco doce. Sabes que esta semana estamos hablando mucho del portal doce. Recuerda que este portal, si lo hacemos un número natural, es el número tres y habla la oportunidad y el crecimiento. En el cinco doce, aquí vamos a empezar a tener inversiones, negocios nuevos, decoraciones, remodelaciones de casa. Te recomiendo cambiar la estructura de tu recámara, mover los muebles, mover todo, porque todo es energía y entre más tiempo lo dejes en el mismo lugar, más tiempo se va a estar estancando. Para Pisces, esta semana Acuario, cambia la energía favorable. Para Pisces, Pisces, apertura siete doce. Hay que tener mucho cuidado con la salud de las mujeres en la familia, mamá, hermana, esposa, prima, sobrina, amante, o lo que tengas femenino, porque la situación femenina, femenina, es la que está baja energéticamente. Te recomiendo mucho corazón, que pueda ser un poquito más, estés más acercado, estés más positivo con las mujeres, entender un poquito a veces esos cambios energéticos. Bien, esos son los horóscopos del día de hoy, aquí en la que buena, mi gente, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana, mañana tenemos numerología, hicimos zodiacales en la que buena con la diabla coronel, y recuerden, el éxito es de los chingones y la suerte de los tontos, así que, arriba, mil chingones. Este fue el Zodíaco noventa y dos nueve. Estas son Puras Buenas con Ibet Parga. Ya llegó, ya está aquí, ella es Ibet Parga Ávila. Y nos trae Puras Buenas, adelante Ibet, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos los queridos amigos, amigas que escuchan la cadena internacional de la que buena, Gallito Mamut, que bueno podernos encontrar nuevamente, y si ya estoy aquí iniciando esta semana con Puras Buenas. Mucho se ha hablado de las relaciones de pareja, cuando se da ese chispazo, esa química entre dos personas que pueden hacer que nazca una relación. Fíjense que se acaba de publicar un estudio muy interesante, ya ven que todo esto lo llevan a la ciencia para que las cosas que no nos explicamos, del amor, del romance, de la conexión con los otros, a ver si la ciencia tiene una explicación para ello. Este estudio es de académicos de la Universidad de Jerusalén, y que dicen, bueno, y a mí me sorprendió el dato, porque sugieren que el enamoramiento puede detectarse en cuánto tiempo creen, o sea, ustedes conocen a alguien, a una pareja, a alguien que les gusta, empieza la interacción, pero ¿cuánto tiempo creen que se da, en cuánto tiempo creen que se da este match? Si hay o no hay. Yo creo que en unos tres días. ¿Crees? Sí, luego está una semana. Pues resulta que no, resulta que es en dos minutos. ¿Neta? En dos minutos, si en dos minutos no hay esa conexión física, química, algo que no sé qué, que algo brinca, que dice, ya me clave con esta persona, pues esta no quiere decir que no se vaya a dar, pero los científicos, después de estudiar a varias parejas y que tuvieron citas y conexiones, se reveló que quienes mostraban este interés romántico, sincronizaban, imagínense dónde está el efecto, se sincronizaba la sudoración y los movimientos físicos en estos dos primeros minutos de interacción, que es lo que hace que se ve o no se ve una relación o que puedan avanzar hacia algo más con éxito. Estas citas duraron aproximadamente de cinco a diez minutos para analizar cómo habían sido estos primeros contactos en las parejas que se prestaron a este estudio y entonces ahí se dice que este lo que llamamos la química entre dos personas se da en dos minutos. Después puede seguir la plática, la conversación, conocernos mejor y por qué no entablar una relación amorosa a largo plazo, pero esa atracción sexual, ese empatar nuestra energía se da en esos dos minutos. Se utilizaron unas pulseras especiales justamente para medir la actividad en la piel causada por la actividad de las glándulas sudoríparas. Además se registraron los movimientos de comportamiento, la sonrisa, los gestos, los brazos, las piernas, las miradas, todo lo que estaban conectando y los resultados fueron estos. Mostraron que es las citas más exitosas en que terminaron en que si nos vemos, si me gustan, esto puede continuar y si hay un interés romántico y una atracción verdadera, esta sincronía se daba en estos dos primeros minutos. Así es que hoy les vengo a platicar de la regla de los dos primeros minutos. O sea, sí, porque imagínate que también hasta le huele la trompa y se te acerca o algo ya desde ahí como que se baja. Oye, eso en menos de dos minutos. O de repente a lo mejor no te late como alguna forma de ser, alguna forma de cómo trata la gente, el que a lo mejor te vea llegar en un carro y luego luego ya desde ahí ves una actitud medio extraña o que te vea llegar caminando y que también lo mismo, ¿no? O sea. Mira Gallito. Que te andes revisando las marcas de la ropa y todo eso. A ver. Gallito, ¿quieres contarnos algo? La neta, sí, conozco varias, varias chavas así que son medio interesadonas. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas se distinguen al minuto. O sea, ahí ya desde la entradita, luego, luego ves cuando dicen, oye, ¿cuánto ganas hay en la radio? O sea, estoy en la radio. Se enteran y me quisieran contratar. Yo quiero decir algo para ustedes dos. Por favor. Y para todo nuestro público. Si te gusta por su físico, es atracción. Si te gusta por su poder, es interés. Si te gusta y no sabes por qué, es amor. Ah. ¿Quieres checar esa atracción? Ahí nomás se las dejo al aire. Qué bonito. Qué frase. Con esta frase de Bamochi, la vamos a reflexionar. Miren, esto dice la ciencia, demostrando que cuando las parejas pues sincronizaban esta fisiología y adaptaban todos sus movimientos y sus comportamientos durante esta cita, que sí estaban interesados románticamente el uno por el otro, tenían mucho más éxito de que esto se diera. Y como tú bien dices, querido gallito, ya después se va viendo si estos comportamientos que van presentando las personas nos gustan, no nos gustan, si nos adaptamos, si queremos comenzar algo más con estas parejas y si toleramos o estamos dispuestos también a aceptar estas diferencias, ¿no? Lo que a veces a lo mejor dices, si me gusta mucho, si me atrae, si lo admiro o la admiro, si lo quiero, pero no me gustan mucho ciertas cosas, ¿no? Y entonces poner en esa balanza de los pros y los contras. Pero muy bien por este chispazo y nos quedamos con esto, querido Mamuta, pero yo creo que eso pasa, ¿no? Cuando hay esa química, dices, sí, me atrae y ya antes de ponerle calificativos, ya es algo que sientes, que percibes y que aunque no sepas exactamente qué, sabes que esa energía, quieres continuar con esa persona. Apliquen esto de los dos minutos, a ver, con cronómetro, conozcan y con cronómetro, a ver. Así somos nosotros, vea, mamuchinos, dicen los dos minutos. Efectivamente, no hay que cronometrarlo para saberlo. No, no aplica para todo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, muchas gracias, Ivette, aquí se vieron las puras buenas del día de hoy y bueno, pues síganla en sus redes sociales como. Síguela en todas sus redes sociales como. Arroba y betarga. Arroba y betarga. Gracias, Ivette. Esto es el minuto del saludo en. Arriba. Tiempo de minuto del saludo, tú lo mandas, te escuchamos. Cinco y cinco, cinco, uno, seis, seis, ocho, noventa y dos, nueve por el WhatsApp. Hola, hola, buenos días. Hola, hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Quiero mandar un saludo para mis pequeños, Iker, Carla y Yair, que se fueron a la escuela con mucho frío. Saluditos desde Toluquita la Bella. Iker, Carla y Yair, saludos pues, echa el otro. Hola, amigos, buenos días, hijos de la mañana, saluditos para la familia de Mene Escamilla, que lo escuchamos desde Pará de San Martino, para la Naucalpan, y saluditos para el mamuchín, coquito, chumpollito, gallito, y el buen pupí. Qué bonito, gracias por los saludos, mi rey. Echa el otro. Noventa y dos nueve, la qué buena. Saludos siete tres cincuenta y uno a todo el componente de Uber, y en especial al gallito bebé. Amor. Al Coco y a Jess de León, su amigo, su servidor, Dante Argesú. Mi querido Dante, que Dios te bendiga, gracias por reportarte, carnal, un abrazo, hasta tu taxi. Echa el otro. Buenos días, hijos de la mañana, aquí, de Tacos, el chino, el güero. Saludos para mi compa Goku, el morrorrifas, el pánfilo, aquí para todos los clientes que nos escuchan y están comiendo unos ricos y deliciosos tacos, el chino. Saludos al taco chino. Oiga, toda la banda que vende taquitos, hamburguesas, a los que venden quesadillas, a las que venden lonche, que si el sándwich, la torta, el café, el pan, un abrazo. Echa el otro. Buen día, hijos de la mañana. Yo quiero mandar un saludo para mi amor, Toño Gutiérrez y sus venenosas, Lucecita, María, y el odia, y para Tacos de Guisado, el padrino dos. Para todos ustedes, hijos de la mañana. Qué bonito, un abrazo, pues, saluditos para todos ustedes, uno más, Maniwis. Buenos días, hijos de la mañana, su amigo y servidor, el Barney de Shometra, lo saluda, deseándoles lo mejor del mundo, saludos a toda la gente que los escucha, un abrazo, y bendiciones. Qué bonito, saludotes, bendiciones para ti también, y bueno, pues, este fue. Este fue el minuto del saludo. Esto es Arriba, con la chica de los balones. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, ya está aquí, tú la conoces, es Flor Rouras, la chica de los balones. Bienvenida, Florecita, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, mi querido Mamut, oye, muy contenta, tuvimos mucha actividad futbolística y una jornada medio extraña, ¿tú crees? La verdad que sí, hubo muchas sorpresas, sobre todo la derrota de la América con los Pumas, pero platícanos de los resultados, por favor. Claro que sí, y es que todo arrancó desde el Puebla contra FC Juárez el día viernes, donde perdió Pueblita 3-2, registrando también ¿sabes qué? La asistencia más baja en la historia de la Liga MX, solamente fueron cuatro mil quinientos ochenta y siete personas al estadio. ¿Qué? Cuatro mil quinientos. Se rompió un récord histórico, ¿verdad? Nunca había habido tanta poquita gente en un estadio profesional. Pero te digo una coincidencia. Ajá. Los partidos con menos asistencia ya habían sido con FC Juárez, habíamos tenido un FC Juárez contra Pumas, al que fueron siete mil ochocientos once personas, y luego un FC Juárez contra Mazatlán, que solo fueron seis mil doscientas treinta personas, mi mamón. Estás insinuando que el que está bajón de taquilla es el equipo de FC Juárez, según las estadísticas. Pues mira, yo solo sé que fue el diez por ciento del aforo del Gautemo, bueno, menos el diez por ciento, porque ahí permiten cincuenta y un mil doscientos diecisiete personas, y nomás fueron cuatro mil quinientos ochenta y siete. Les faltaron cuarenta y siete mil nomás, hombre, no, no seas tan drástica. Poquito, 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 y eso que de repente los del pueblo, pues, no fallen, pero fíjate que este torneo está, pues, con un poquito de asistencia baja, el desinterés de las personas al acudir a los estadios, es algo que se está analizando por parte de la Liga MX, ¿Eh? Dicen que por qué va la gente al estadio, por amor o por interés, y los de FC Juárez dicen, yo creo que por amor, porque no muestra nada de interés. Yo creo que sí, y es que hay una queja por parte de los aficionados, por la alza del costo de los boletos, y también, pues, de la chela, de los alimentos, de todo lo que llega a haber. Te cobran como si al medio tiempo fuera a salir Alfredito Olivas y el Julián Álvarez. Por la neta, yo creo que te sale más barato ir a ir a verlos a ellos. Claro, si se pasan de lanza algunos estadios con los precios, ¿Eh? La neta. Así es, y bueno, tuvimos otro partidito que fue el de Querétaro contra Necaxa, quedaron cero cero, es que también luego se avientan esos marcadores donde luego no tienes nadita de acción, y fíjate que hubo una situación por aquí, porque Agustín Oliveros, jugador del Necaxa, tuvo una caída muy, pues, aparatosa, como una piruetilla por ahí, y el árbitro dijo, juegue, aquí no nos detenemos, pero al ver que este jugador no se levantaba, tuvo que dar entrada al médico, obviamente, como lo indica el protocolo, y ya, pues, ni siquiera les hizo caso, ¿No? Dijo, no hay falta, no hay nada, y quedaron cero cero, mi mamuto. Pues estuvo interesante el partido, pero pues sin goles, ¿No? Así es, y bueno, otro partido también controversial fue el de Tigres, donde empató dos a dos con el León, y fíjate que hubo anulación de un gol que le podía haber dado el triunfo al León. Yo lo único que te puedo decir es que Guiñac, ese gran jugador francés que juega en los Tigres, hizo una gran diferencia en ese resultado, ¿Eh? Ah, claro, pues uno de los que notó. Si no hubiera, si no hubiera estado Guiñac en ese partido, hubiera perdido Tigres, porque él se aventó gran parte del juego en sus hombros, y la verdad que triunfó como los grandes. Claro que sí, pero fíjate que me llamó mucho la atención porque pues la gente de León no quedó contenta, y pues dijeron, ¿Saben qué? Vamos a publicar los audios del bar, ¿Cómo fue que se decidió el fuera del lugar de de este de este momento, la tan controversial, y fíjate que hasta dicen, el jugador está fuera del lugar veintiocho milímetros, o sea, midieron todo con la computadora, y por eso fue que dijeron, no, 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 es gol, no le damos el triunfo a los de León, porque eso fue en un momentito donde John de Arcádiz aprovechó un rechace de Nahuel, al ochenta y cinco, y minutos después, al noventa, pues Tigres anotó el gol que le dio el empate, y por eso tanta controversia a mí, Mamut. Yo creo que el bar es irrefutable, o sea, hasta deberían de ser sancionadas las personas que andan grabando al bar, porque por algo es la máxima autoridad, ni siquiera el árbitro, ¿Eh? Si el árbitro se llega a equivocar, ahí está el bar, ya rectifican, entonces esas personas que andan queriendo criticar al bar, Ari, que está mal, está bien, deberían de sancionarlos, porque una vez dicho por el bar, ¿Qué te importa la decisión? Pues ya no se pueden echar para atrás, y bueno, también tuvimos un Xolos enfrentándose a Mazatlán, donde se quedaron en casa los tres puntos para los Xolitos, ganaron uno cero, gol de Kevin Castañeda, y el sábado, mi Mamut, Toluca arrasó con los rojinegros del Atlas al ganarles cuatro uno, los goles de Toluca fueron de El Niño, Pauliño, y el doblete de Violante. El único tanto del Atlas fue cortesía de Aldo Rocha. Existe una tradición ya muy marcada de que siempre que juegan en el Estadio Jalisco, el Toluca le saca unos sustitos al Atlas, inclusive en finales. Yo recuerdo una final entre los torceros del Toluca. ¿Qué? Esto fue en casa de los del Toluca. Ah, fue Toluca. Guau. Bueno, rápidamente. Hija. Ahí vamos rápidamente, Pachuca contra Cruz Azul, ganaron el gran partido, cuatro dos los de Cruz Azul, también Chivas empató contra Monterrey, yo sé que por eso no anda por ahí el el coquito, empatamos uno uno, la manigüe se andaba bien enojado, y también tenemos triunfo de San Luis contra Santos, tres uno. Después tuvimos el clásico capitalino, donde los Pumas se quedaron con el triunfo de uno cero ante la América, y pues estuvo muy bueno el golecito del peruano Piero Quispe, mi querido Mamut, preocupación porque dicen que no están dando buenos resultados en pues la Liga MX, o sea, que sí, que sí ganaron en otro torneo, pero la Liga MX quedó pendiente. Te estás escuchando el podcast de Pa' Arriba, con los hijos de la mañana. Ahora un chiste pa' la banda, en Pa' Arriba. Venga, mi mamuchín. Arránquese, gordito. Pues mira, estaba un hombre platicando con el mesero en el restaurante donde le gustaba ir, y le dice, mesero, mesero tiene alitas. Sí, señor, ¿quiere unas? No, tráigame dos caguamas, pero volando. ¡Dios mío! Abuelita, abuelita. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo quieres que te enterremos? De preferencia muerta, porque ya los conozco como son. A ver, vamos a ver si el público nos pide uno, o si no, nosotros le seguimos. Hola, buenos días, José de la mañana. ¿Me podrían contar un chiste de payasos, por favor? Gracias. Había un payaso que estaba platicando con... con su mamá. En eso, el payaso le dice a su mamá, mamá, mira, te presento a mi novia. ¿Y no te pudiste conseguir algo mejor? No, mamá, déjame en paz. Cállate, que estoy hablando con la muchacha, baboso. ¡Dios mío! Se tiene, ¿verdad, que llega y le dice, jefe, ¿de qué se ríe? Dice, es como de que, jefe, yo le estoy pidiendo un aumento de sueldo. Sí, sí, pero tantos años trabajando juntos en el circo y es la primera vez que me hace reír, de veras. Oye, gallito, tú, tú, mi querido chumpollito. ¿Qué pasó, mi querido? ¿Sabías que en una casa mexicana nunca se tira la comida? En una casa mexicana nunca se tira la comida. La guardas en un topper, la metes al refri, esperas a que se eche a perder y ahora sí ya la tiras. ¡Órale! Otro más, Maligüis, venga, venga. Hola, hijos de la mañana, quiero que me cuenten un chiste de los que no se dan el teléfono para nada. Estaba un hombre con su teléfono haciendo cuentas, él era contador, diario traía el méndigo teléfono en la mano, haciendo cuentas, haciendo balances, haciendo divisiones, multiplicaciones, raíz cuadra. La señora desesperada le dice, estoy harta de ti, siempre con el teléfono en la mano, haciendo tus cuentas de contabilidad, tus proyectos, tus valorizaciones, ya me tienes harta. ¿Sabes cuánto está afectando eso nuestro matrimonio? Sí, mi amor, permíteme, el 22.4%. Paría. Mátalo, chumpollito, mátalo. No, seguro a los camaros de hoy. Te estás escuchando el podcast de Arriba, con los hijos de la mañana. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.